No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Vuelo más bello Yo te di todo mi amor y más Y tú Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces me apagaba Me la odia de bien Si una vez Dije que te amaba Ay me arrebiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con veces me apagaba Me la odia de bien Si una vez Dije que te amaba Ay me arrebiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Si una vez Felicidad Ay como me duele Música 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 En ti y en ti y en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo